Las instalaciones de saneamiento deben ser físicamente accesibles en el interior de la vivienda o en el patio para todos los habitantes, incluidos aquellos que enfrentan más obstáculos. Las instalaciones de higiene deben permitir el acceso dentro de la vivienda o en el patio al lavado de manos, la gestión de higiene menstrual y de las heces infantiles de forma segura y cómoda para todos los habitantes del hogar, teniendo en cuenta las necesidades especiales de mujeres y niñas, personas con movilidad reducida y enfermas, entre otras. Siempre debería haber instalaciones de higiene situadas junto a los retretes y letrinas. En todo caso, debe tratarse de instalaciones privadas y no compartidas. Estas últimas solo podrán utilizarse como un paso intermedio provisional para lograr la garantía del derecho humano de forma progresiva. Se deben priorizar las medidas destinadas a la eliminación de la defecación al aire libre y conseguir así el acceso universal de forma ágil y eficaz. Cuando las personas no tienen acceso a un saneamiento e higiene adecuados, además de un riesgo de salud pública, limitan sus posibilidades de integrarse socialmente y perpetúan su situación de exclusión y marginación. En este sentido, las mujeres y niñas sufren de manera especial la falta de estos servicios por sus características físicas y sus necesidades vinculadas a la menstruación, lo que supone una enorme barrera para alcanzar la igualdad de género. También hay que garantizar el derecho humano al saneamiento a la población de un asentamiento informal mientras se produce la resucción del problema legal. Todas las personas, sin discriminación, tienen derecho al saneamiento. Sin embargo, con frecuencia, hay ciertos grupos de población y determinadas personas que, por circunstancias asociadas a su etnia, color de piel, religión, idioma, lugar de residencia, como en el caso de áreas informales o rurales dispersas, su condición de pobreza, condición migratoria, nacionalidad, edad, género, discapacidad, enfermedad o cualquier otra, sufren de un acceso precario con más probabilidad que el resto de la población. Las autoridades deben identificar quiénes son estas personas y grupos de población en sus municipios y prestar atención a su nivel de acceso y a la calidad de sus instalaciones y prácticas higiénicas para priorizar las acciones encaminadas a paliar esa desventaja y poner fin a las desigualdades. Es importante identificar y atajar las causas de la discriminación para evitar que se vuelvan a reproducir.